... Existe por ley 25.422, una ley que promociona la actividad ovina en todo el territorio argentino. Bueno, la provincia de Buenos Aires tiene la web provincial que instala este tipo de promoción para esta actividad. Dentro de las líneas que existen actualmente, es una de las mejores líneas crediticias y de promoción para una actividad que en nuestro partido no está bien explotada o no está bien usada este tipo de herramienta financiera. Es un crédito que se le da para compra de ovinos, de vientres, compra de carneros, retención de corderas, a todo productor que tenga ya actividad ovina documentada por medio del SENASA o con proyecto de señal y en el cual con un profesional privado o bueno, en este caso vamos a tratar de que la Secretaría también colabore y apoye para que al que está interesado podamos hacer un proyecto en el cual el productor tiene que demostrar de que va a generar un aumento de stock del ovino documentado y probado por medio de un proyecto. Bueno, esos proyectos antiguamente se presentaban una sola vez al año, había una fecha de caducidad y se nos complicaba para argumentar toda la papelería y la presentación. A partir del 2018, las presentaciones no tienen fecha límite, se puede hacer durante todo el año y en cualquier momento y solamente está sujeta a una aprobación del grupo técnico de la provincia en el cual avala ese proyecto y lo eleva a Nación. Las condiciones crediticias son óptimas, o sea, es un crédito que se da a 5 años de plazo y sin cobrar intereses, o sea que es al valor nominal. Uno pide una cifra, se divide en 5 cuotas y son a valor nominal fijo, no hay interés ni aumento ni actualización de los valores. Creo que son también por medio del proyecto que nos puede justificar unos 2 años de gracia como para que el proyecto se lleve a cabo, así que creo que son todas las condiciones para que aquel que le interese aumentar esta actividad lo pueda hacer. Vuelvo a repetir, lo puede presentar cualquier profesional privado, sea veterinario, ingeniero, agrónomo o licenciado en producción, el proyecto para hacer este aumento de actividad. Esta ley está vigente hace 10 años, 15, es de la parte del Senado Nacional. El mayor problema que tenía es que no conseguían profesionales para hacer el proyecto y que sea bien hecho para que lo prueben a nivel de provincia, o sea, es una actividad que no existe mucha cantidad técnica de profesionales para que se dediquen a esta actividad. Pero un poquito burocrática también la presentación, pero creo que con estas condiciones crediticias es un ambiente que se puede utilizar. Sino, el aumento del stock bovino fue uno de los resultados a nivel provincial y en Maipú siempre también existió la posibilidad de hacerlo. El mayor inconveniente es la presentación de los técnicos privados, que no les interesa o no están dedicados a esa actividad. Generalmente se dedican a bovinos o otro tipo de especies, no al bovino. Desde ya hemos puesto acuerdo con el gabinete de que aquel que esté interesado y esté en la actividad y quiera acceder a esto, bueno, estaremos nosotros atrás para ayudarlo en la formulación de estos proyectos.